El panel interior en la casa de la señora Francisca, el panel se encuentra en el laundry, el laundry se encuentra en la parte de atrás del garaje, no hay caja de breakers o main breakers en la parte de afuera de la casa, todo está adentro, como ya dije está en el laundry, tiene un main disconnect de 150 amperios, el cable que entra a la casa es un cable 2.0, un conduit de 2 pulgadas y tenemos al lado izquierdo, tenemos al lado izquierdo, tenemos 1, 2, 3, 4 becker dobles de 20 amperios, de 15 y de 30 y 1, 2, 2 breakers sencillos de 20 amperios, al lado derecho tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 becker dobles de 20, 60, 30 y 15 amperios, un breaker sencillo de 20, este becker que está acá está en desuso, está suelto, no tiene ningún problema, la caja es de marca General Electric, el cable que entra a la casa es un cable 2.0, cable 2.0, la caja es General Electric, todos los servicios están debidamente marcados, el busbar de la caja es de 200 amperios máximo, en ese momento. leser으면 hasta el punto de diapositivo, la caja es de 7 horas, el busbar de la caja es de 200 amperios máximo, las barras de 200 amperios máximo, de la caja es de 200 amperios, las barras de 200 amperios, la caja es de 200 amperios máximo, de 300.000 amperios máximo y elметros, ¡Gracias!